... Sigue de alguna manera la polémica en la interna del Partido Nacional respecto a la candidatura a la Intendencia de Montevideo y que habló hoy fue Martín Lema, el Ministro de Desarrollo Social. Dijo que al momento tiene descartado ser candidato a Intendente de Montevideo sobre el pedido de Jorge Gandini de llamar a la Departamental de Montevideo a que defina una candidatura. Sostuvo que él no va a polemizar por la prensa. No, yo en este momento sigo en el Ministerio. Yo dije que hasta el último día voy al 100% de mi esfuerzo. Con Jorge es un compañero que tengo respeto y aprecio. Tengo el teléfono, tiene mi teléfono, los temas que tenga que conversar relativos a cualquier tipo de circunstancias. En mi caso va a ser en forma directa y personal con él. ¿Cómo va a ser su actividad política después de la renuncia en marzo? Como siempre la he desarrollado, muy pasional. Yo vibro con esta actividad. No hay nada que me haga más feliz en cuanto a las actividades que estar trabajando para el país. Yo soy diputado, o sea que vuelvo a la banca. Y siempre desde el lugar que me toque, el honor más grande que me toca es trabajar para el país. Por lo tanto, será desde otra instancia, desde otra trinchera, siempre en forma pasional, con sentido patriótico y dándole todo. El vicepresidente de ANCAP, Diego Durán, confirmó que la intendencia de Montevideo no responde a las intimaciones del Ente y de la Suprema Corte de Justicia para que pague una multa de 30 millones de dólares. ANCAP fue declarada el año pasado inconstitucional una tasa. Esa sentencia dice que se puede ir retroactivamente. Cuatro años reconoce ese derecho. Y ANCAP está reclamando, ya le envió a la intendencia la documentación de estos cuatro años, que son 30 millones de dólares. Y lo que estamos pidiendo es que, en definitiva, se pague ese monto que no debió haberse deducido por concepto de tasa inflamable. ¿Qué es lo que le han dicho desde la intendencia? No hemos tenido respuesta. Ahora tenemos en marzo una audiencia de conciliación, pero nosotros vamos a seguir los procesos. Dilatar no parecería razonable porque eso aumentaría la cifra y, bueno, vamos a cobrar más. En este momento, para los intereses de ANCAP, lo correcto es que se pague lo que surge de una sentencia y la sentencia habla de una cifra fija. Si se dilata, la cifra va a ser mayor, evidentemente. Y el vicepresidente de ANCAP, Diego Durán, dijo que ANCAP no tiene espalda para mantener el precio de los combustibles en el mes de marzo. Todavía no tenemos cerrados los números, no tenemos el informe. Aguardamos, y eso lo va a definir con cautela, lo va a definir el Poder Ejecutivo. La situación, como dije, antes la espalda de ANCAP permitía, ante situaciones internacionales, apoyarse en esa espalda. Hoy esa espalda o esa caja ya está menguada o no tenemos espalda para cubrir en el caso de un escenario de alza. Pero, bueno, habrá que analizar en llegado su momento. Y ahora nos vamos a Durazno con Martín Olaverri. Este espacio es presentado por DJI Uruguay. Para su línea de drones para uso agrícola, Agras T40 importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima. El gusto, amigos, de reencontrarnos hasta ahora aquí en BTV Noticias desde la exposición de Durazno, que quedó inaugurado oficialmente en la jornada de hoy con la participación, entre otras autoridades, además de autoridades departamentales a nivel nacional, el subsecretario del Ministerio de Garadería, Agricultura y Pesca, Ignacio Bufa. Hizo referencia, entre otros temas, a la necesidad de continuar trabajando en la apertura de nuevos mercados. Uruguay, en este sentido, ha logrado en este último tiempo algunos avances importantes. Caso, por ejemplo, la lengua al mercado de Japón. Mejoró también el acceso en el mercado de China, donde allí nuestro país logró, por ejemplo, la colocación de menudencias. Caso, por ejemplo, el mondongo y el librillo. Por otra parte, también, bueno, se está trabajando la apertura de otros mercados en el sudeste asiático, Malasia, que sería importante para la carne vacuna y ovina. La exposición de Durazno, que tiene por delante ya a partir de mañana, entre otras actividades, el comienzo del juzgamiento de la raza Angus, raza de vacunas mayoritaria presente en esta exposición de Durazno. El sábado hay que destacar el juzgamiento de la raza Hereford. También una participación muy importante de ovinos en esta exposición de Durazno, que ha registrado un crecimiento con respecto al año pasado en la cantidad de animales y expositores. En ovinos, les decía, son más de 400. La exposición de Durazno tiene una inscripción que incluso está superando a la exposición del Prado, que se realiza en el mes de septiembre. Nosotros vamos a seguir informando a través de BTV, mañana con la emisión de valor agregado en vivo aquí desde Durazno, desde las 12 del mediodía, de todo lo que ocurre en esta tradicional muestra que ya va por la edición número 110. Continuamos con ustedes allí en Montevideo. Este espacio fue presentado por DJI Uruguay, para su línea de drones para uso agrícola. Agras T40, importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima. La unidad agroalimentaria metropolitana de la UAM celebró su tercer aniversario con más ventas y proyectos, así lo indicó su presidente Daniel Garín. Ya hemos consolidado muchos de los planes de las áreas de negocio que tenemos en el Parque Agroalimentario de la UAM. Hablamos concretamente de la consolidación del mercado de frutas y hortalizas como la referencia para el mercado mayorista de frutas y hortalizas para el país, tanto en lo que refiere a abastecimiento como a referencia de precios. Que venimos trabajando en otra área de negocios, que es el mercado polivalente, fortaleciéndose, que es una ampliación de la oferta de alimentos para las cadenas de distribución y en el caso concreto del mercado polivalente también para el acceso a la canasta por parte de los hogares, la canasta de alimentos. Y que bueno, que junto a otros aspectos del quehacer cotidiano, vamos consiguiendo que la comunidad de la UAM, orientada quizás por un proyecto que ordenó y proyectó su desarrollo, vamos teniendo buenos resultados, vamos logrando hitos, y nos pone en la situación de seguir pensando en construir esto para el país. Sobre este mismo tema, el director nacional de la granja, Nicolás Chiesa, dijo que es fundamental que los productores estén contemplados en la UAM. Bueno, sí, nos enteramos hoy, nos informaron que no iban a participar, hay aguas turbulentas en la gestión, y bueno, ahí sería bueno que ellos expresen cuáles son sus disconformidades en la gestión, que sabemos que las hay, hay muchas, pero bueno, les corresponde a ellos, porque en definitiva esta UAM está hoy gobernada por la intendencia, por el ministerio, por los operadores y por los productores. Entonces, el sector privado tiene mucho para decir, porque a ellos les va la vida en una buena gestión, transparente y eficiente. No sería lo que denuncia, lo que se estaría, no se estaría dando esa situación, por lo menos actualmente. Y bueno, es lo que están, nos enteramos hoy, que es lo que están señalando los productores. Pero bueno, que hablen ellos, que hablen ellos, que son los que, los verdaderamente involucrados. La región sur del país aún no logró recuperarse de la sequía del año pasado y de las lluvias que siguen siendo escasas. Esta situación impacta, por ejemplo, en el sector frutícola. Se ve que ha llovido más para la parte norte, digamos, porque acá seguimos con la misma sequía del año pasado. En realidad no recuperamos. Los pozos siguen con poca agua, para regar una hora de mañana, una hora de tarde, y después, tratando de recuperar las plantas, desde que quedaron muertas del año pasado. Una sequía que yo nunca vi. Con 62 años nunca vi una sequía como esa, de no haber humedad, ni de día, ni de noche. En la manzana precisamos, por lo menos en la noche y la mañana, que haya humedad, rocío, para poder agarrar color la manzana. El año pasado quedaron todas sin color, sin tamaño, nada de valor comercial. Tuvimos que descartar casi todo. Y los precios se han recuperado un poco, pero también por la falta de fruta, porque durazno este año, no sé si llegó al 50% de una cosecha normal. Digo, ahora, en esta época, todavía se estaba vendiendo mucho durazno, pero ahora ya no queda más nada. Se está terminando todo. Yo acá, de sacar, por ejemplo, en el Dixilan, 300 cajones, este año habrán salido 20, una cosa así. Estamos pagando consecuencias, que hubo que hacer una poda muy agresiva, y el riego también, y que no ha llovido, no se recuperó. Las tierras no tienen la humedad, voy a escarbar 10 centímetros, y abajo está seco. Lleven de a 10, de a 15, de a 20 milímetros, o 5 a veces, que no alcanza. Bueno, ahí se entiende un poco, ¿no?, porque los duraznos cuestan 130, 140, 120. Y 159 también. Depende, no estamos hablando de la feria, pero en la feria no están baratos tampoco. No, en la feria los pagué 150. ¿150 en la feria? Sí, 150. Bien. Bueno, tráeme 3 kilos, hazme el favor. El ex subsecretario del Ministerio de Economía, Pablo Ferreri, se mostró contrario a que se habilite la compra por parte de la empresa Minerva de 3 frigoríficos. Yo creo, esta es una opinión personal, que si esa transacción ocurre, se estaría dando una concentración que habilitaría el avance hacia un monopolio, sobre todo un oligopolio. Pero hay que ser respetuosos de la institucionalidad que Uruguay tiene creada. Hay una comisión de defensa y promoción de la competencia que no es que asesore al presidente. No, esa comisión analiza el caso, pide los informes y emite una resolución autorizando o no autorizando la venta. Entonces, esperemos a que funcione la institucionalidad de Uruguay. Es momento de hablar de educación porque el gremio de maestros de Montevideo define mañana si convoca a tres paros en el inicio de la semana de clases. Las autoridades de la educación entienden que la medida es injustificada. De concretarse la medida de ADEMU, sería el martes 5 de marzo en las escuelas de la zona del oeste de Montevideo, el miércoles 6 en la zona centro de la capital y el jueves 7 en las escuelas de la zona este. Estos paros se convocan por la sanción de 30 días que se aplicó un grupo de maestras que en marzo del año pasado leyeron una proclama sindical en la escuela 35 de Montevideo. El consejero del Codicien de la ANEPE cuestionó el gremio. Es una muy mala noticia para la educación pública, para los alumnos, para sus padres, porque en el fondo, independientemente del motivo que se invoque, el perjudicado es el estudiante, es el niño. Y es una gran contradicción respecto de lo que dice la ley de educación, que fue una reivindicación del magisterio muy vieja, que es que la educación es un derecho humano fundamental y que el titular de ese derecho humano es el niño y que antes que nada hay que pensar en que pueda gozar de ese derecho. Entonces, hacer un paro por una discrepancia con la Dirección General de Primaria o con el Codicien, aunque nosotros todavía formalmente no hemos visto ese tema, es un error, es un error porque no hay un motivo que lo justifique y al mismo tiempo, en cuanto al fondo, es un procedimiento sumarial, es decir, un procedimiento disciplinario que se hizo con todas las garantías y en donde todos los servicios técnicos, no los consejeros, sino las personas de carrera, han dicho primero en una investigación administrativa y después en un sumario que se ha cometido una falta y que esa falta tiene que tener una sanción. La sanción que aplica Primaria es incluso inferior a la que aconsejaban los abogados y en eso estamos. Creo que iniciar el año lectivo con una suspensión de actividades deprecia, descalifica la educación pública uruguaya. Fue eliminado el concepto terrorismo de Estado del programa de historia de cuarto año licial. La decisión ha generado críticas desde el gremio de docentes de historia que entiende que el cambio no es inocente. La Asociación de Profesores de Historia del Uruguay condenó en un comunicado el cambio introducido en el programa de la asignatura de primer año de educación media superior. Los docentes entienden que se suplanta el concepto de terrorismo de Estado por la suspensión y el avasallamiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos. Para las asociaciones, el cambio no es inocente. En respuesta, el consejero del Codicen, Juan Gavito, dijo lo siguiente. Lo que hicimos fue cumplir con lo que dice la ley. La ley de educación, en su artículo 17, dice que al estudiante hay que ofrecerle todas las fuentes de información, todas las perspectivas de interpretación para que él tenga la posibilidad de hacerse una composición del lugar. La propuesta inicial era una propuesta que a nuestro juicio era parcial porque no mostraba toda la realidad histórica del Uruguay de los últimos tiempos. Entonces, si bien el concepto de terrorismo de Estado para mí es válido, nos hubiera llevado también a introducir el concepto de terrorismo político precedente al golpe de Estado. ¿Me entiendes? Entonces, preferimos situarnos en la perspectiva de la defensa de los derechos humanos y de las violaciones de los derechos humanos independientemente de quién hubiera sido el que lo cometió. Pero en esencia, eso es una decisión tomada, es lo que está vigente y es lo que se va a tener que aplicar.